¿Qué es el trabajo de la Junta Electoral Municipal? Nuestra disconformidad con el fallo de la Junta Electoral, teniendo en cuenta una jurisprudencia muy importante que es el caso Martín Yarllora en la ciudad de Córdoba. Esto sienta un precedente realmente importante y clave a nivel democrático para que los ciudadanos podamos tener la posibilidad de presentarnos y la ciudadanía pueda tener el derecho de disponer de alternativas políticas que no sean siempre las mismas. En el caso nuestro, creemos que el espacio político que Hacemos por Córdoba presentó un candidato en la ciudad de Córdoba, este espacio político que es acompañado por el actual Intendente Villa Carlos Paz y por la legisladora provincial Mañaca Acerio, presentaron un candidato en la ciudad de Córdoba, el cual no tenía DNI de Córdoba, fue a votar a otro lugar y volvió a la ciudad de Córdoba a festejar su triunfo electoral. Esto fue avalado por la justicia provincial y por la jueza Vidal y fue luego corroborado y ratificado y rectificado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Entonces, teniendo en cuenta eso, y nosotros hemos presentado en la ciudad de Villa Carlos Paz, y lo venimos repitiendo, de que acá está mi libreta de segundo grado, de la primaria. Yo soy un carlos pasense de toda la vida, tengo domicilio en Carlos Paz, tengo DNI de Carlos Paz, he votado en la última elección municipal en Carlos Paz, voy a votar en la próxima elección y voté en la elección pasada en Carlos Paz. Lejos del caso Yarllora, mi situación jurídica es completamente otra, tengo, pago luz, agua de toda la vida, acá tengo las fotocopias, tengo propiedad de mi nombre, en Carlos Paz, pago tarjeta de crédito, tengo cuenta en el banco, vacuno a mis hijas en Carlos Paz, una de mis hijas va al colegio acá en Carlos Paz, en secundario. Por lo tanto, he tenido una situación que quiero ser muy claro para que la ciudadanía sepa que no tengo absolutamente nada que ocultar y que Carlos Paz de Despierta no tiene nada raro entre manos, todo lo contrario. Hemos tenido una sinceridad creo que muy profunda con la sociedad, entre el año 2014 y el año 2016 he tenido un cambio de domicilio que no tiene nada que ver con una cuestión de residencia, mi residencia nunca se volvió interrumpida, sin embargo ese cambio de domicilio que tuvo que ver con una situación de salud que realmente es por dos conocida, mía y de mi familia personal que realmente no se la desea a nadie, que la estamos campeando, la estamos llevando adelante, está claramente documentada por, como solicita la Carta Orlánica en el artículo 139, en el cual hace la excepción de la excepción en el caso de que la situación de residencia haya sido interrumpida por una situación de salud, en este caso mi situación ha sido una cuestión de domicilio, no de residencia, en ningún momento me fui de Carlos Paz y lo demuestran todos los papeles que presenté en la Junta Electoral, por lo tanto creo que tenemos con el partido y yo tengo como candidato el absoluto derecho de participar porque cumplo con todos y cada uno de los requisitos que el artículo 139 de la Carta Orgánica Municipal exige para ser candidato y creo que tenemos, si en Córdoba existe una sola justicia y no existe una justicia para los poderosos y otra justicia para la gente común, creemos que esta gente común que somos, Carlos Paz Despierta, tiene que tener la oportunidad de participar en la dirección municipal de esta ciudad, así que estamos convencidos de que vamos a presentar ante la Junta Electoral una reconsideración y si la Junta Electoral continúa con su fallo vamos a apelar a la Junta Electoral Provincial y a la jueza Vidal que fue quien le dio al señor Martín Llargora la posibilidad de ser candidato a intendente de Córdoba no teniendo DNI de la ciudad y habiendo ido a votar a otro lugar. Espero que la justicia de la provincia sea una sola. Emilio, ¿cuánto hace que volviste a tener domicilio aquí en Villa Carlos Paz? Mi periodo en el cual tengo una interrupción del domicilio es entre el 2014 y el 2016. ¿A partir del 2016 a la parte? El domicilio exactamente, tenía una interrupción de esos años que está claramente documentado en el registro civil. Yo me casé en Carlos Paz, anoté a mis hijos en Carlos Paz. Como te digo, recibo con las correspondencias, tengo mi explotación turística y mi situación de salud es por todos conocida, así que no tengo por qué ocultarla. La verdad que para proteger la intimidad de mi familia prefiero no tener que ahondar en los detalles. Pero creo que exponerse a una situación política implica aceptar estos desafíos y me parece que lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía de Carlos Paz es algo muy novedoso. Me parece que la gente que me acompaña claramente no ha estado en política nunca, claramente no hace carrera en el Estado, sino que son profesionales, técnicos, vecinos que quieren mejorar su ciudad. Y me parece muy importante que la ciudadanía de Carlos Paz tenga la posibilidad de elegir una alternativa como esta. ¿Emilio esperaba en este fallo? La verdad que no, porque yo en realidad, de alguna manera, creo que hemos presentado todo, absolutamente todos los papeles. Me sorprendió que no tomen en cuenta una aprobatoria que es clara y que está certificada, digamos, por una persona de alta teoría y de alto conocimiento a nivel médico. Por lo tanto, bueno, espero que lo revean a la situación y que puedan tomar una decisión distinta. Gracias.